Si va preso, Childsport aún se debe y se cobrarán intereses sobre los montos no pagados. Debe comunicarse con la agencia de Childsport que maneja su caso de inmediato para solicitar una modificación o cambio en la orden de Childsport. Esta modificación puede reducir o incluso eliminar su pago mensual de Childsport mientras está preso, pero aún se cobrarán intereses sobre los montos atrasados. Para ver si su caso califica, simplemente complete el formulario de Solicitud de Padres Presos para la Revisión de Childsport disponible en la Biblioteca de Derecho de su institución y entréguelo. ¡Suscríbete al canal!